Pedro Sánchez ha dado una entrevista en la cadena SER, dentro de lo que es su gira habitual, con frecuencia cada dos meses, a esos medios pagados, financiados por el gobierno, asistidos, incluso algunos con respirador, en respiración asistida, sí, para poder sobrevivir. No sé si este es el caso de la SER, pero hoy hemos tenido lo más escandaloso, en este vídeo vamos a ver lo más escandaloso de esa entrevista, y es como Pedro Sánchez blanquea un delito, un presunto delito por parte del fiscal general del Estado, que en las próximas horas podría ser imputado por revelación de secreto, y vamos a ver en este vídeo cómo el presidente del gobierno justifica un delito en base a unos argumentos que, la verdad, que no se sostienen, pero que no se sostengan es conclusión mía. Vamos a ver cómo blanquea al fiscal general del Estado en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, como diría Aitor, un abogado contra la demagogia, lo más escandaloso, escandaloso, de verdad, y lo es, y lo es, pero escuchando a Pedro Sánchez me imagino a Aitor hablando de este tema, y seguro no va a tardar en salir un vídeo suyo hablando de esto, de cómo el presidente del gobierno, que debería ser pro ley, pro derecho, defensor del cumplimiento estricto de la norma, blanquea al fiscal general del Estado en un presunto delito por el que podría ser imputado esta misma semana, y lo justifica de una manera que es escandalosa. Fíjate qué es lo que dice para justificar que alguien cometa un delito. Y míralo, escúchalo, porque después te haré un paralelismo con otra persona que se podría justificar por el delito que cumplió, pero ahora, con sus ochenta y más años, está en la cárcel. Imagino que ya tú también imaginas de quién voy a hablar, ¿verdad? Pero de esto lo vamos a ver después de escuchar las palabras del presidente del gobierno. Fíjate. ¿El fiscal general del Estado debe dimitir si es imputado por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, indecente, es ver como dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Bueno, lo que ha hecho el gobierno de España ha sido precisamente con este acuerdo despolitizar la justicia y el secuestro de la justicia en el que tenía asumido el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que ha sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es primero la causa, el origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fíjate cómo lo justifica. Una persona puede delinquir si el acto delincuente, si su fechoría, está hecha para cancelar otra fechoría. Como había un bulo perpetrado por el ex responsable de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la fiscalía tuvo que desmentir, tuvo que delinquir para desmentir. Es decir, que dentro del sistema de creencias de Pedro Sánchez, si hay alguien que delinque antes que tú, esto entonces te habilita a ti a poder delinquir justificadamente y además no padecer las consecuencias. Por ello, sí se trata de autodefensa, ¿no? De defender básicamente a la fiscalía. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser que una persona como Pepe Lomas esté entonces en la cárcel por haberse querido defender de una persona que entró armada en su casa con antecedentes penales? Además, que él no lo podía saber, y que le disparó y acabó con su vida, en su propia autodefensa, ante una persona con actitudes violentas. ¿Por qué Pepe Lomas está en la cárcel? ¿Y por qué no debería ser imputable el fiscal general del Estado por haber delinquido, supuestamente delinquido, en contra de otro delincuente? Yo aquí no estoy para juzgar lo que hizo, si es un delincuente, lo que hizo el que difundió ese bulo previo. Pero fíjate como Pedro Sánchez, en su mecanismo de razonamiento, admite que alguien puede saltarse la ley y que saltarse la ley es justificado en la eventualidad en la que tiene que defender su honor. No, mira, saltarse la ley es saltarse la ley. Eso es como cuando te pilla Hacienda o te pilla la policía saltándote un semáforo. Tú te has saltado un semáforo en rojo y te han pillado, te ha pillado la cámara, te lo has saltado, es objetivo y pagas la multa. Primero pagas la multa y después si la quieres recurrir, la recurres. Y da igual de que a lo mejor haya saltado el semáforo en rojo porque te estaba persiguiendo a alguien que quería hacerte daño, porque estaba tu mujer de parto o porque tenías a tu hijo en el coche que se había cortado y lo estaba llevando al hospital porque se estaba desangrando. No sé si me explico. Saltarse el semáforo en rojo es saltarse el semáforo en rojo. El delito es delito. Nunca nada justifica la acción deliberada de una persona al saltarse la ley. Porque entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la responsabilidad individual? ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de delinquir o no delinquir, ante la eventualidad de elegir esa conducta por parte del Fiscal General del Estado, o utilizar otros medios a lo mejor legales para luchar contra ese bulo, el Fiscal General del Estado tiene libre albedrío de poder elegir si el camino legal o el camino ilegal. Y eligió el camino ilegal. Podría haber hecho muchas cosas. Podría haber establecido una nota de prensa. Podría haber dado un comunicado oficial. Podría haber comparecido ante los medios de comunicación, que ya lo ha hecho, aunque no es habitual de que el Fiscal General del Estado comparezca. Podría haber defendido la actuación de la Fiscal de Madrid a través de un comunicado oficial. Podría haber hecho mil cosas. Pero entre todo el abanico de opciones que tenía, eligió la del supuesto delito por el que posiblemente vaya a ser imputado. Y aquí Pedro Sánchez le está blanqueando. Entonces, aquí Pedro Sánchez lo más escandaloso es que delata lo que es el sectarismo del Partido Socialista Obrero Español o de la organización que él ha tomado bajo la insigna, la fachada del Partido Socialista Obrero Español. Y es el hecho de que si alguien es de los tuyos y delinque, no pasa nada porque tiene todo su apoyo, tiene todo tu apoyo y que eso entonces no es delito. Y si la eventualidad de que lo fuera, no te preocupes, porque ya este gobierno lo ha demostrado, te va a indultar. Y si no te puede indultar, te va a amnistiar. Y si no te puede amnistiar, va a hacer que el Tribunal Constitucional actúe como corte de casación para anular la sentencia del Tribunal Supremo, cosa que también ha hecho con los seres de Andalucía. En estas declaraciones, Pedro Sánchez delata lo que es el eje esencial, el núcleo esencial de la organización que tiene secuestrado al Partido Socialista Obrero Español, que es la organización sanchista, el clan, lo que Pepa Millán llama el clan Sánchez. El clan Sánchez está perfectamente expresado y resumido en estas declaraciones y en esta actitud del presidente del gobierno que se desprende de estas declaraciones. Y es, si eres de los míos, aunque vayas a delinquir, tú no te preocupes, que tienes todo mi apoyo, y voy a poner en marcha toda la maquinaria del Estado a sus distintos niveles para hacer que salgas indemne. Anulando a los jueces, tratando de apartarles cuando no es posible, tratando de que la Fiscalía actúe como defensa particular en lugar de acusación popular, y si no, pues ya entrando en otras cuestiones, ¿no? Indulto, amnistía, tribunal constitucional. Es decir, tiene varios grados para conseguir limpiar a las personas suyas de todas las fechorías y condenas que cumplen, que cometen, ¿no? Y, bueno, esto básicamente no es más que el anticipo que lanza Pedro Sánchez a través de esta entrevista, que no ha servido para otra cosa que anticipar toda una serie de cosas que van a venir, entre ellas el hecho de que el Fiscal General del Estado tiene el pleno apoyo del gobierno y que está impoluto y de que no será imputado, o que la eventualidad de imputarse ni siquiera va a dimitir, salvo que haya una condena, pero que la eventualidad de que haya condena, no os preocupéis porque esa condena es fruto de denuncia de la fangosfera, de la fachosfera, de la maquinaria del fango, de la ultraderecha, etc., etc., y por eso será indultado. Así es como funciona. Y esta organización, la organización sanchista, este es el sanchismo y este es el vídeo que mejor resume el sanchismo, aunque estoy preparando uno, que es el sanchismo, que son cinco años, un lustro de sanchismo, desde 2019 hasta 2024, con un resumen de todo lo que ha hecho la maquinaria sanchista, pero esto lo tendrás posiblemente para este fin de semana. De momento te invito a que compartas este vídeo con más personas para extender a otras personas y hacerles conscientes de lo que supone el sanchismo. En el fondo, si tú quieres luchar en contra del sanchismo, no nos queda otro remedio de que si cada uno consigue convencer, al menos a una persona, de lo que es el sanchismo y lo que supone el sanchismo, y puede apoyarse en estos vídeos, pues poco a poco, poco a poco conseguiremos revertir estas situaciones. Pero claro, esto depende de nosotros, la sociedad civil que se tiene que movilizar. Así que nada, con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, compártelo aunque no te haya gustado, dale like, te espero en los comentarios para que me indiques qué es lo que opinas al respecto, y así suscríbete, dale a la campanita, porque así nos veremos en el próximo vídeo.